Guía para pasar al examen de manejo. Ojalá que sea de bastante utilidad para los que se van enseñando a manejar o quieren sacar su licencia de conducir. Y más que se lo aprendan de memoria, me gustaría que lo comprendieran y que vieran el porqué de estas preguntas. Comencemos. Antes de encender el vehículo, el conductor deberá encender las luces, ponerse el cinturón de seguridad o quitar el freno de mano. La respuesta correcta obviamente es ponerse el cinturón de seguridad. Aquí lo importante es hacerlo antes para evitar que se nos olvide. Hoy en día la mayoría de autos modernos nos indicará mediante una alarma audible, pero hay autos que no. Para evitar esto, antes de encender el auto, colóquense el cinturón de seguridad. ¿En qué parte del vehículo deben viajar los infantes? ¿En el asiento delantero? ¿En el asiento trasero? ¿O en la cajuela? Obviamente la respuesta es en el asiento trasero. Hay países que los infantes menores de 12 años o menores de 1.40 de estatura deben de ir forzosamente en el asiento trasero. Dado que estadísticamente es más seguro ir en el asiento trasero en dado caso de un impacto. También hay estudios que revelan que el asiento más inseguro para ir en un auto es el asiento del copiloto. Esta pregunta la dejé porque siempre viene, pero es muy fácil de responder. Si ustedes van conduciendo en estado de ebriedad, ¿están incurriendo en una infracción o ninguna infracción? Y esto es obvio, es una infracción. Pero mucho más allá de la infracción, por conciencia, conduzcan en el estado más lúcido para que no arriesguen la vida de los demás y la suya. Cuando un vehículo de emergencia conduce con las sirenas puestas y las luces encendidas, ¿qué se debe de hacer? Bajar la velocidad, acelerar y pasar primero o permitirle el paso y colocarse en el extremo de la vialidad. Esta última es la correcta. Permitirle el paso y colocarse a un extremo de la vialidad. Yo les recomiendo que cuando se hagan el paso no frenen bruscamente, dado que el vehículo de atrás igual no se espera esa maniobra tan repentina. Y para esto no se pongan nerviosos, simplemente disminuyen su velocidad y oríguense con precaución. Siguiente, ¿cuándo se puede estacionar en lugares asignados para personas con discapacidad? Si es o transporta a alguna persona con discapacidad, si es el único espacio disponible o si se estaciona solo por unos cuantos minutos. Obviamente se debe de estacionar solamente si eres o se transporta a una persona con discapacidad. Y pongámonos en los zapatos de esas personas. Es una falta de respeto y de conciencia colocarnos en ese lugar. Y esto es lamentable. Yo conozco una persona de verdad despreciable que trae un coche de lujo y para evitar que se estacionen a un lado de él y los portazos se estacionan en esos lugares. Y se baja como si nada con un cinismo tremendo. ¿Qué significa esta señal? Disminuir la velocidad, no estacionarse o circulación en doble sentido. Circulación en doble sentido, es la correcta. Más adelante vendrá una pregunta de este tema, pero les adelanto, pueden guiarse por las líneas en el camino. Si es una sola línea punteada, es de un solo sentido. Si hay dos líneas punteadas o una punteada y otra continua, es de doble sentido. Usar teléfono o algún otro aparato de radiocomunicación mientras se conduce, ¿se considera? ¿Legal para no estresarse? ¿Infracción a las normas de vialidad? ¿O causa de detención del vehículo? Y la respuesta correcta es infracción a las normas de vialidad. Y de nuevo cuenta, más allá de la infracción, desde el 2015, al menos aquí en México, el celular es el mayor causante de decesos al conducir, inclusive más que por conducir en estado de ebriedad, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Y para esto, y que lo comprendan mejor, les voy a poner un ejemplo. Si vamos a 100 kilómetros por hora, cada segundo el automóvil recorre 27 metros. Y esto, pues es una cifra alarmante cuando nos distraemos tres segundos para contestar un mensaje. Y para que tomen dimensión, en esos tres segundos avanzamos casi el largo de la cancha de fútbol. Y si en ese inter nos toma desprevenidos, propicia terribles desenlaces. Siguiente, las placas, el engomado y la tarjeta de circulación son documentos? Intransferibles que identifican al vehículo? Se requieren para el pago de refrendo? Para obtención de licencia? Y aquí la respuesta es, intransferibles que identifican al vehículo. Y aquí como una recomendación para evitar cualquier infracción de su vehículo, traten de tener siempre al día los pagos correspondientes. Y también en muchos casos la tarjeta de circulación ya viene en forma de tarjeta, tráiganla en el vehículo, no se les olvide. Esta es buena, quizá muchos no sepan que es lo correcto. En caso de que un agente de tránsito les indique que se detengan, ¿quién debe bajar del vehículo? ¿El conductor con licencia y tarjeta de circulación? ¿El agente de tránsito y el conductor? ¿O únicamente el agente vial del lado del conductor portando casco e identificación? La respuesta correcta es que el agente de tránsito se baje. Ustedes quédense en el vehículo. Y ahora, como una recomendación, manejen la situación de manera serena, con respeto, que impere el respeto y que también sean amables, porque ellos están haciendo su trabajo también. Y hay que respetar siempre el trabajo de los demás. Yo les recomiendo entonces que tomen con serenidad las cosas, no se pongan nerviosos, no han hecho nada malo, muestren sus documentos. Si han hecho alguna infracción, hay que asumir las consecuencias de lo que uno hace, pero que siempre impere el respeto. Que ustedes manejen la situación siempre dueños de la misma situación, cooperando con el agente de tránsito que está haciendo su trabajo. Las señales de color negro sobre fondo amarillo son informativas del destino, preventivas La respuesta correcta es preventivas. Las señales preventivas son todas aquellas que tienen por objeto prevenir a los conductores sobre la existencia de algún peligro en el camino. Como por ejemplo, una curva cerrada, un entronque, un cruce de peatones o una pendiente peligrosa. Siguiente, ¿cuál es el significado de la luz ámbar o amarilla en los semáforos? ¿Alto total? ¿Preventiva? ¿O zona de hospitales? Y la respuesta correcta es preventiva. Y esto ya es como una recomendación. Si ustedes van circulando y ven la luz amarilla, disminuyan la velocidad. Y, en contraparte, si ustedes están en el semáforo y ya se colocó la luz verde, aún así, verifiquen a los lados que no venga un automóvil que se pasó en luz amarilla. Y aunque ustedes no van a ser responsables de ese percance, pero evítense ese percance, porque puede ser muy serio. Y gracias por ver este episodio. Estoy seguro que muchos de los que ya conducen tampoco sabían estas reglas. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por formar parte de la Comunidad Velocidad Total y nos vemos en el siguiente. Mi nombre es Alejandro Torres y si te gusta el canal, suscríbete. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!